Luego de las innumerables obras que se están llevando a cabo en el municipio y las que están por construirse, la titular de la Secretaría de Turismo, Vania Kellenger Hernández, detalló que todas buscan fortalecer a Campeche, por lo que lejos de perjudicar en las próximas vacaciones decembrinas, mejoran el aspecto, garantizando así una buena estancia para los turistas. En el marco de la presentación de la modernización del refugio pesquero 7 de agosto, la funcionaria detalló que se tendrá que redoblar esfuerzos en estas vacaciones a través de caravanas, ferias y demás acciones fuera y dentro del Estado. La verdad fortalecer mucho al municipio de Campeche en materia turística es un punto más atractivo más a los visitantes, a los turistas les gusta de manera natural visitar los mercados de todas las partes del mundo siempre que viajan, es parte de ver una tradición, de ver cómo viven los, en este caso los campechanos, cómo trabajan, cómo hacen, cómo tienen sus propios alimentos y créeme que es una gran fortaleza para nosotros, es un punto, un atractivo más y bueno, es una obra que va a enriquecer y va a embellecer mucho la ciudad. Estamos con los manos muy fuertes para que no se dé, los propios, el propio sector, los restauranteros, los operadores muy de la mano con el gobierno siempre trabajando, bueno, está todo muy informado en cuáles son las rutas, el día de hoy contamos con dos congresos muy importantes. En cuanto al cierre para este año lo calificó como fuerte, ya que independientemente de las promociones a nivel nacional, Campeche aseguró está invirtiendo en materia turística. Para Tiempos Noticias.com, Terecos Gaya.